¿Quién es la Máscara 2023? Revelan al invitado de lujo y a los personajes que competirán este domingo 3 de diciembre. ¡Comenzamos! Este domingo habrá grandes sorpresas y dos eliminados en ¿Quién es la Máscara 2023? Este programa ya se encuentra en la recta final con ocho personajes que aún compiten por ser el ganador de esta quinta temporada. En el próximo episodio se han revelado que habrá un invitado de lujo y también algunos detalles sobre cómo será el espectáculo antes de la eliminación de otro par de personajes. El próximo domingo 3 de diciembre las emociones no pararán, ya que los ocho personajes que quedan en la competencia se enfrentarán interpretando canciones de la década de los ochentas. Este desafío musical pondrá a prueba sus habilidades artísticas y de interpretación. Sin embargo, la tensión aumentará, ya que al final del episodio dos de ellos tendrán que abandonar el reality. Los organizadores revelaron que Emanuel será el gran invitado especial del próximo capítulo en ¿Quién es la Máscara? El cantante se unirá a Carlos Rivera, Yuri, Marta y Gareda y Juan Pasurita para reunir las pistas y descifrar qué famoso está detrás. Esta semana los personajes que se enfrentarán en ¿Quién es la Máscara son? Dientes, Llama, Hada, Puerco, Spunk, Huesos, Josembramonstruo, Jaguar y Pastelito. Todos tendrán la oportunidad de revelar algunas pistas e intentar cautivar al público y a los jueces, quienes decidirán quién se salvará y quién deberá abandonar el escenario para revelar su identidad. ¿Qué famoso podría ser la gran sorpresa de esa noche? No te pierdas el capítulo del 3 de diciembre de ¿Quién es la Máscara? ¿Quién es tu favorito? Bye.